Tú que delinas, condenas empeño Tú que sueñas, amor niña querida Sabes lo doloroso que es un sueño Cuando se torna en realidad la vida Abre tu corazón como si fuera el más florido de tus amores Y deja que la eterna primavera de la vida Te cante, Luis señores Ama y te lira mientras sea un sueño Mientras la duda al corazón asalte Ríe con tu mirar, no doy risueños Y a solas llora cuando el amor te falte Cuando te falte amor Ven a mis brazos y endulzarás así Tú sin sabores Soñando revivir los tiernos lazos En la eterna presión de mis amores Ama y te lira mientras sea un sueño Mientras la duda al corazón asalte Ríe con tu mirar, no doy risueños Y a solas llora cuando el amor te falte Ríe con tu mirar, no doy risueños Y a solas llora cuando el amor te falte